Debemos aspirar y declararnos también, un día no muy lejano, territorio libre de bases militares extranjeras, como aporte adicional a la identidad regional. El patrimonio común de nuestras tierras y mares atesora una riqueza natural extraordinaria que utilizada de forma sostenible con responsabilidad y solidaridad ofrece a la futura generación...